... 900 años después de la gran explosión, el mundo creado por los hombres fue destruido. A pesar de las tinieblas y los escombros radioactivos, surgió un nuevo orden. Y el mundo estuvo huevos. En el viejo lenguaje, huevo significaba loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos nosotros fuimos hechos prisioneros en una batida de Plugots. Plugots es como los llamaban las fraules. Esta es una fraule. Ellas lo dominaban todo. Este soy yo, Gras, un prisionero más en el fuerte de las friscos. Su líder es la tiara Nos estaba examinando detenidamente para decidir qué hacer con cada uno No hacía falta ser muy listo para comprender que las cosas estaban negui negui Eso significa muy mal Semilla Macho Macho Las Fraules llamaban a sus esclavos machos Ellos hacían los trabajos más duros Lo que no era desde luego mi mayor ambición Es rebelde Semilla Machos, marcadle Los semillas tenían una única misión Ayudar a engendrar más Fraules La tiara había elegido a Corbis para su hija Pina Bien Buenas noches ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Habíamos decidido librarnos de las fraules. Formamos una pequeña colonia en la tierra conta. Construimos nuestro propio fuerte con los restos de una antigua base de los americanos, llamada campamento Reagan. Nunca conseguimos averiguar lo que era un Reagan. Caballo, 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 caballo. No, no entiendo. Hombre. 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 Soy un hombre. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La eligió rey ya, Tiara Morha. ¿Y lo aceptas? Ya está hecho. Puedes desafiarla, ¿no? La fiesta empezará pronto, Tiara Morha. A la Kela no le ha gustado que su hermana sea Tiara. Tal vez esto sea plástico guagi para las descansos. Me alegra que hayas venido, Tiara. Negi me lo perdería. Tenemos mucho de qué hablar. Hoy es día para celebrar. Negi para hablar. Hay tiempo para todo, Vina. Antes el mundo era verde, lleno de vida. Después llegó la gran explosión. Muerte por todas partes. Todos nacían enfermos y contaminados. Fue la maldición de los americanos y los comunes. Pero un día, aquí hubo un nacimiento. Limpio, puro. De ese modo terminó la maldición. Pasó el tiempo, creció y se hizo fuerte. Y lo llamaron... ¡Mujer! Mujer enseñó a sus hijos a obedecer a Tiara y a seguir a Rex. Y la tierra volvió a la vida. Pero algunas desobedecieron la Rex. Y de ellas nacieron los hijos de las tinieblas y la enfermedad. ¡Plugots! ¡Plugots! ¡Hay que perseguirlos hasta que no quede Negi! ¡Vina de frisco! ¿Jura solemnemente cumplir la Rex, ocuparte de los nacimientos y guardar el fuerte hasta que el presidente vuelva para guiarnos a todas hacia el nuevo futuro? Sí. ¡Lo juro! ¡Plugots! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¿Quieres ser Tiara? Moveremos un hilo por aquí, un rumor por allá Y dentro de nada estarán peleándose como plujos y machos Y yo recogeré lo que quede. ¿Tiara? El mapa de ti raconta. La última voluntad de Reya. Negi, tengo otra elección. Ten cuidado, Vina. Eres la tiara, no puedes desobedecer la Rex. Si la Kela se entera de esto, seguro que te retará un duelo a muerte. Negi, te preocupes, Linka, tendré cuidado. Te tengo a ti de mi parte. Por poco tiempo. Ha llegado mi estación. ¿Tu estación? Plástico, ¿cuándo? Mañana. Ser tiara es fácil comparado con sembrarte. Sembrar es, Negi. Pero debe hacerse. Estaré contigo cuando nazca Linka. Te lo juro. Gracias, Vina. Negi, tengas miedo a ser tiara. Sé que vas a ser una tiara plástico, Wagi. Cuidado, puede ser peligroso. ¿Y nos lo dices ahora? No? No. No. No, no, 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 no. 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 ¿Qué pasa? Problemas con los machos. Plástico. Robar a las fraudes era un trabajo agotador. Necesitaba algo para refrescarme. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. No, no. ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡Teléfono rojo! ¡Teléfono rojo! ¡Teléfono rojo! ¡Vamos! 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 ¿A dónde vas, Freya? A perseguir a los flugos. De eso no hay, Freya. Este ataque es plástico, Guanky. Cuando les proponga la unión a las de Frisco, aceptarán sin dudarlo. Nos besaremos de vino, pondremos a la queda. Ellos serán el número uno. ¿Vale? ¡Esas malditas fraudes acabarán cogiéndonos! Gras, tú lleva a los hombres al campamento. Yo intentaré meterlas en tierra contigo. Déjame ir contigo. Negi, Gras, esto es cosa mía. Con otro caballo levantarás más polvo. Plástico guay. Me llevaré tu caballo también. ¡Ya basta! Gras, si me nuclean, tú serás el número uno. Negi ocurrirá. ¡No tienes ningún tipo de despojo, ¡No tienes razón! ¡No tienes miedo! ¡No tienes razón! ¡No tienes razón! ¡No tienes razón! ¡No tienes razón! ¡Mira! ¡No tienes razón! ¡Vamos a estar! ¡Gracias! Plástico. Vaya día. Aquí te quedas. Creo que solamente hay un jinete. Ese maldito plugo te ha intentado engañarme. Los plugos Negi tiene en cerebro para engañar a Negi, Dina. Te digo que ese plugo nos ha engañado. ¡Gracias! 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 Dispara tú primero, Tiara. ¡Vamos! Parecía el fin de Corbis Yo habría llorado la pérdida de mi líder y amigo De no ser por un pequeño detalle ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Armas. Otro libro. Otro libro. Apretar el gatillo. Apretar el gatillo. ¿Qué quieres hacer aquí, Tiara? Nada especial, estar sola un rato. Ten cuidado, Tiara. Lo tendré. Ya. Lo tendré. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres hacer aquí, Tiara? Solo Corbis. Sin embargo, y cumpliendo las órdenes presidenciales, señor, nuestros ordenadores indicaron que se hiciera un contraataque masivo a gran escala. Y todos, repito, todos los IC y BM con base en tierra y mar. Y todos, repito, todos los misiles de crucero fueron lanzados. A las 0.03.00 horas, nuestros satélites confirmaron, repito, confirmaron la existencia de un ataque soviético. Señor presidente, sé que puedo hablar por todos nosotros. Aunque ninguno quisimos nunca esta guerra, pero, maldito sea, señor presidente, hemos ganado. Hemos cogido a los rusos en pelotas. Ahora todo depende de usted. Guíenos hacia un nuevo futuro. Adiós y buena suerte, señor presidente. Gracias. 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 Vina quería cumplir la última voluntad de la tiara ya desaparecida. Lo que estaba a punto de descubrir dentro de esa cueva iba a ser decisivo para el futuro de las fraudes y el nuestro. Gracias. 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 ¡Basta. Gracias. 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 ¡Arre! 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 ¡Levcre, presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! Muy bien. Continúa. Las quiero como estas. No se te olvide. Lo haremos. Lo haremos. ¿Por qué tardará tanto? No lo sé. Ya puede tener una excusa, Wagi, para hacerme esperar como a un macho. ¡Ah! Vina había encontrado lo que estaba buscando. Ahora deseaba presumir de su descubrimiento ante Morha y Lakela. Pero la astuta Lakela ya lo sabía todo. ¡Ah! Son armas de los americanos. No son de los americanos, Morha. Son mías. Utilizaremos estas piedras de fuego contra los Plugots. Has violado la Rex. Traerás la maldición. Es a mí a quien temes, Morha. No a la maldición. La tiara de cansos. Negi teme a ninguna mujer. Mientras tanto, en el campamento Regan, intentábamos transformar a los machos en hombres. La verdad, no era un trabajo fácil. O sea, que no hay maldición. No hay maldición. Esto es el socio. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Jajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy muy preocupado, Horha. Corbis ya debería haber regresado. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo sé. Oye, ¿qué vamos a hacer con esa bestia peluda? No quiere irse Y huele que apesta Plástico ¿Qué pasa ahora? Es Garbis Garbis Es Garbis ¿Cómo estás? He traído tu caballo Te lo agradezco Regis parece el mismo Pues soy yo ¿Qué es todo esto? Son armas de los americanos Tenemos que aprender a utilizar estas cosas Corbis Prueba esto Sabe a rayos Pero te hace sentir plástico A ver Si, es el mismo No te aclarar El mejor No te aclarar 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 Gras, Relk, quiero que destruyáis el campamento de semillas de las fresco. ¿Semillas? Corby, si eso negui me gusta. Dijiste que las nuclearíamos de hambre. Negui, escuchad, van a sembrar a Linca, la amiga más guague de la tiara. Si la cogemos, la cambiaremos por una tregua y nos ahorraríamos muchos nucleados. ¿Cómo piensas hacerlo? Me encontré con un semifraul llamado Led. Es su cuidador de juguetes. El tal Led me tomó por el presidente. Temía que le nucleara. Estuve hablando un rato con él, el presidente Corby. ¿Qué tal suena eso? A mí muy bien. ¿Crees que una tiara hablaría contigo? Puede que negui con Corby. Pero seguro que hablaría con el presidente. ¡Salid todos de ahí! ¡Comportados como hombres! ¡Trox ha nucleado con las armas de los americanos! ¡Has sido el solo! Negui los espíritus. Negui la maldición. ¡Trox era idiota! ¡Corby es más que los hombres! ¡Corby es el presidente! ¡El presidente nos ha dado a todos nuevos poderes! ¡Nuevas formas de nuclear! ¡No es más que los hombres! 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 ¡Presidente, ¡por mí! ¡Presidente, por mí! ¡Por mí, por mí! Te quedarás aquí hasta que engordes. Cuando nazca, nosotros nos ocuparemos del niño. Plástico, Guafi, pero... Negite, más linka. Te hemos elegido a un buen semilla. Sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Muy bien. Durante los tiempos de los americanos y los comunites, este lugar era el paraíso del gas y del petróleo. Aquí es donde las fraules criaban a las pequeñas fraules. Si nacía un niño, negui-negui. Lo tiraban a la basura como si fuera comida podrida. Linka, túmbate y cierra los ojos. Negui, te preocupes. Negui, eres la primera mujer que siembran. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Plástico, Wagi. ¿Eres la frau, Linka? ¿Linka? Sí. Desatadla. Quítate esa ropa, Semilla. Eres libre. Si quieres. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El presidente! ¡Gracias! 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 Os habla a todas el espíritu del presidente. ¡El presidente ha llegado! Escuchad lo que os voy a decir. Y ara de Frisco. Te encontrarás con el presidente a solas. A medio día. Ve a la frontera de tierra corta. Allí estará tu amiga lincas, sana y salva. Pero si negui obedeces, entonces el presidente nucleará a todos los fuertes como hicieron los americanos y los comunes. Tiara de Frisco. Ha llegado el momento de cambiar el mundo o destruirlo. Es una trampa. Es una sucia trampa de los plugins. ¿Desde cuándo obtienen los plugos inteligencia para hacer algo así? El presidente Vina será alguien como yo. Una Cansos. Nunca un plugot. Morja, la leyenda Negui dice cómo será el presidente. Si solo hablando con ese espíritu salvo al Inca, Negui dudes que lo haré. Rey ya nunca lo habría él. Rey ya Negui está. Yo soy la tía. Entonces compórtate como dar. Lucha. Nuclea los plugots. Negui. Lo siento. Voy a cumplir la orden del presidente. La Kela. Tú y yo sabemos que la tiara va a hablar con un espíritu plugot. Eso Negui ocurriría si tú fueras tiara. Pero Negui lo soy. Podría serlo. Una gran victoria frente a los plugots. Demostraría todas quién es la verdadera tiara. Y conmigo a tu lado serías más poderosa de lo que fue Rey ya. Solo necesitas una cosa. ¿Y qué es? Piedras de fuego. Ah, sí. Yo sé dónde conseguirlas. Ya empiezas a hablar como una tiara. ¿Tiara? ¡Se acerca una fraul! ¿Cómo estoy? Limpio como una fraul. Esperaba algo más que eso. Ja, 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 ja. Vina, tiara de fresco. Corris, el presidente. ¿Dónde está el inca? Lo que el presidente promete, el presidente cumple. ¿Dónde está el inca? Lo que el presidente promete, el presidente cumple. ¿Dónde está el inca? Llegué a pensar que te habían nucleado. Temía por ti. Oh, Vina. Creí que ya Negi volvería a verte. Estoy bien, tiara. Negi me han hecho Negi. Vete. Vamos, vete. y vigila a mi hermana Laquela. La fraule está libre. ¿Y yo? Hay algo muy especial que quiero que vea, tía. ¿Qué es? Negi, te pasará nada malo. Tienes la palabra del presente. Debes jurármelo. Te lo juro. En ausencia de Vina, Morge y Laquela tomaron el mando del fuerte. Nos hemos invitado de algo. La tía de Vina ha dicho que Negi debemos atacar a los plupios. Tienes razón. ¿A dónde irá Laquela antes de la batalla? La tía era acostumbrada a deciroslo todo, ¿eh? Si os preocupa un simple ataque, quedaos aquí como las viejas. Sois Laquela y tú las que nos preocupáis, no los plugots. Ya se encargarán de vosotras los plugots. Tengo que decírselo al presidente. Esto se pone muy feo. Negi, Negi. Lo haré cuanto antes. Tengo que... Mujeres pecansos. ¿Estáis preparadas para acabar con los plugos intendiarios y ladrones de macho? ¡Sí! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Núcleo a los plugos! ¿Qué hay que hacer? ¡Núcleo a los plugos! ¿Qué hay que hacer? ¡Núcleo a los plugos! ¿Qué hay que hacer? ¡Núcleo a los plugos! Lo siento mucho, presidente. ¡Núcleo a los plugos! ¡Núcleo a los plugos! ¡Núcleo a los plugos! ¿Qué hay que hacer? ¡Núcleo a los plugos! ¡Núcleo a los plugos! Plástico guagi, presidente. ¿Y ahora qué? ¡El presidente quiere luz! Cuidado, no querrás nuclear el mundo. El presidente tiene más cosas que enseñar a la tierra. Esta bola es solo un juego más del presidente. El fuerte de los americanos. ¡Guagi! La verdad, presidente, nunca había visto nada igual. Nevia y otro sitio igual a este. ¿Por qué el presidente me enseña todo esto a mí? ¿La fraude tiene miedo del presidente? Ya está bien de llamarme fraude. Soy una mujer. ¿Y yo? No lo sé. Tal vez un espíritu. O tal vez un plugot. Negi, un plugo. Tú. Guarda eso. Para hacerte daño, Negi te habría traído aquí. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Para hablar. ¿Hablar de qué? De hombres y de mujeres. ¿Hombres? ¿Qué es un hombre? Yo soy un hombre. Negi, un macho. Negi, un juguete. ¿Semilla? Hombre. Toca. Piel como la divina. Corazón, como el divina. Ojos, orejas, igual que vida. El libro de Corbis no explicaba mucho el amor. Así que los dos líderes tuvieron que dejarse llevar por su instinto. El libro de Corbis no explicaba mucho el amor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué pasa, Amy? ¡Plástico! ¡Las Fraunz! ¡Ahí vienen! ¡Nos atacarán! ¡Nuclearán a los nuestros! ¿Dónde está Corbis? No me acordaba que estaba ocupado con sus negociaciones. ¡Suscríbete al canal enawkándonos! ¡Communicación en Internet o el Espíritu�! ¡Sabón Entertainment! ¡Nor Sandinero y sufrío se chu separa! ¡Troll Amy, tú no eres un carrero. Se da mejor que te escondas. Amy. Con esto le daremos una sorpresa, Wagi. No, 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 no ¡Ah, la mierda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah! ¡No! Añadme. ¡Añadme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como lo hizo verlos! ¡Tú no has querido! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hasta nunca, Raul! Mujeres de Frisco Escuchad, ha llegado el nuevo futuro Negui Hermanas de Frisco Ha llegado el... Solo soy un simple... Led seguía empeñado en llegar hasta el presidente La verdad es que tenía mérito lo del pobre hombre ¿Qué ha pasado, Led? ¿Qué ha ocurrido? ¡Cuéntamelo! Mientras Tiara Vina hablaba con el presidente La Kela y Morha Atacaron a los Pluots Negui Dile al presidente Que Led Sí cree Crú Roja Crú Roja Crú Roja ¡Fuera! 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 Willis. Helby. Amy. Negi, negi te enfríes. Amy. Amy, quédate con Corbis. Amy. 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 ¿Quieres venganza, Corbis? Véngate. Negui te lo impide. ¿Venganza? Me has mentido. Me hablabas del nuevo futuro mientras las fraudeos nucleaban. Negui, te he mentido. Ellos me engañaron. Pero Negui volverá a ocurrir nunca. Palabra de tierra. De eso puedes estar segura. ¿Es esto lo que quieres? ¿Seguir nucleando? ¿Seguir luchando? Tú eliges, Corbis. Dime qué es lo que prefieres. ¿Qué quieres? Te quiero, Vila. El futuro empieza con nosotros. Ahora. Nadie sabía lo que estaban haciendo Corbis y Vina. Pero cuanto más les mirábamos, más plástico Wagi nos parecía. Es un hijo de visita. La vida es una época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!